Denunciaré a la señora Zulema Hacking por declaraciones dadas a la JEP en diciembre de 2022 y que se conocen ahora en víspera de elecciones. El señor Felipe Villegas niega haber estado en la finca El Ubérrimo en reunión con la señora Hattim y con mi persona antes de la elección de 2002. El señor Felipe Villegas confirma que después de mi elección presidencial me visitó en el Ubérrimo con la señora Hattim, que les conté el nombramiento del doctor Fernando Londoño como ministro, que fue una corta reunión, que nada se habló de paramilitares. Como se dijo hace años a la opinión pública, Miguel Alfonso de la Espriella, durante la campaña me transmitió una invitación para reunirme con los paramilitares. Le contesté que no, que si me reunía con los paramilitares no podría ser presidente de la República. Los ex parlamentarios, el doctor de la Espriella, como la señora Eleonora Pineda, durante el proceso judicial de parapolítica, nada tuvieron que decir en contra de mi persona. El tema de la parapolítica en Córdoba se empezó a conocer en noviembre de 2006, cuando el doctor de la Espriella denunció la existencia del Pacto de Ralito. Ni antes, ni después, asistí a reuniones con parlamentarios para hablar de este tema o de temas relacionados. Con la doctora Hattim me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas versiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además menciona personas sobre las cuales nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme, inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años. Es risible que la JEP tome como novedosa la declaración de la señora Hattie. A los jóvenes les diría que pongan cuidado en no tener conversaciones de buena fe con negociantes de la política.